En torno a medio centenar de personas nacidas entre 1976 y 1981, residentes de los municipios de las tres zonas de salud, de Las Arribes, Aledávila, Lumbrales y Vitibudino, completaron este martes en este último municipio la pauta con la vacuna de Pfizer tras recibir la primera dosis el pasado 15 de junio. Esta intensa jornada de vacunación, que se prolongará hasta las 3 de la tarde con un segundo turno de vacunación para los vacunados en primera dosis con AstraZeneca a los días 16 y 21 de abril en las zonas de salud de Aledávila y Lumbrales, comenzaba en torno a las 9 y media de la mañana con tres líneas de vacunación formadas por 11 enfermeras y un médico, equipo integrado por profesionales de las zonas de Aledávila, Lumbrales y Vitibudino, además de los voluntarios de protección civil de este último municipio encargados del orden en el desarrollo de la vacunación. Tras el primer golpe de público de primera hora, la cola a las puertas del frontón de pelota de Vitibudino apenas duró 30 minutos. Transcurrido ese momento, la vacunación discurrió sin esperas, aunque ya permanecían a las puertas del frontón algunas personas correspondientes al grupo de vacunación de AstraZeneca, el cual no comenzaría su vacunación hasta pasadas las 12 y cuarto de la mañana. Al ser dos compuestos diferentes, este hecho impedía al equipo sanitario vacunar con las dos vacunas al mismo tiempo, según señalaron a este diario. Concluida la vacunación de este primer grupo, Las Arribes al Día ofrecerá una segunda información de los vacunados en segunda dosis con AstraZeneca. Gracias. 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 Gracias.